Hola amigos, aquí Ovet. Bueno, tengo en mis manos un termómetro Bluetooth, un termómetro inteligente. Y esto, pues mira, básicamente este termómetro va, por supuesto, a la carne. Aquí se conecta a mi teléfono vía Bluetooth y así yo puedo monitorear no solamente... Mira, aquí está parte de... este es el cable. Este que está aquí específicamente es para tomar la temperatura, por ejemplo, de todo el barbecue y los que son más punzantes, pues en este caso, a la carne. Así que vamos a probarlo. De eso, ya estoy hecho un duro con esto de la cuarentena es el barbecue. Miren, este es el app. Barbecue Go App. Vamos a ver aquí. Este que está aquí. Dice que quiero usarme Bluetooth. Quiero enviarme notificaciones, le digo que sí. Así que le doy Start. Vamos aquí a prender esto. Él tiene otro botón de On and Off en la parte de atrás. Él ahí está. Le dice que hace un Short Press. Ok, ahí lo cogió. Míralo aquí. Se pudieron ver. Le doy Done. Perfecto. Ya aquí pude configurarlo. Está debidamente conectado. Y aquí tengo el 1. Vamos a ver si él detecta esto. Vamos a quitarlo aquí. Ahí no tiene ninguno. Ahí se fue. Así que tengo aquí 1. Aquí puedo tener una carne. Y aquí en el 2 puedo tener otra carne. Ok. Así que yo al quitarle la tapita. Como tal. Está aquí. Lo que va aquí. Está mediéndome la temperatura afuera. Aquí tengo. Vamos a ponerla aquí para que ustedes vean cómo cambia la temperatura. Tan pronto yo estoy agarrando las dos puntas de termómetro. Va cambiando. Y yo puedo hacer, por ejemplo, aquí en el 1. Puedo darle tiempo. Ok. Pero a mí lo que me interesa es la temperatura. Así que en realidad yo lo que quiero es. No lo quiero Rare. Yo lo quiero Medium. Vamos a ver si yo puedo añadirlo aquí. Y yo quiero BIF y lo quiero Medium. Que son 140. Perfecto. Ok. Y le doy Set Preset. Así que está para BIF Medium a 140. Cuando llegue aquí a 140. Él me va a avisar. Ok. Tiene la batería. Aquí hay algunos settings. Termómetro. Está en grados centígrados. Temperatura. Vamos a ponerlo aquí cada 5 minutos. Alan Brinton en que vibre. Ok. Así que básicamente es eso. Ya. Vamos a probarlo. Tengo aquí mi... Rebuy. Como probar con el Rebuy. Bueno amigos. Así va instalado el termómetro. Aquí afuera. De hecho vi el BBQ. Yo los puse. Tiene un ratito por aquí. Para hacer los cables. Ok. Los cables vienen entonces por aquí. Los conectas aquí. Uno. Y dos. Y aquí vas a ver ya. Los dos. Las dos temperaturas. El termómetro trae un imán. Lo cual también lo puedes pegar aquí al frente. Ok. Y se ve. Se ve cool. Evidentemente lo alejas un poco del tema del calor. Pero funciona tanto aquí. Como aquí. Así que vamos a probarlos ahora. Bueno aquí vamos. Y ahora vamos a colocar el termómetro. Donde yo quiero que esté medio. Perfecto. Este es el termómetro del BBQ. Bueno amigos. Ya entonces mi Rebuy está a 126 grados. Yo creo que llegué a 1.35. Así está el BBQ. Está ahí. Y este ya no lo estoy utilizando. Que era una carne que había puesto. Así que cuando llegue a 1.35 me va a avisar. Yo lo voy a virar ahora. Para que se ponga dorado también por el otro ladito. Bueno. Vamos a ver cómo quedó. Me gusta medium. Pero para los nenes a veces se lo hago medium. Medium well. Así que aquí está bastante hecho. Aquí. En este ladito de aquí. Vamos a dar un cortecito. A ver cómo. Cómo está. Perfecto. De verdad que está como a mí me gusta. Este es medium. Y ya acá. Y en estas esquinitas. Pues vamos a dar otro cortecito. De show. La verdad que es un palo. El micrófono. El micrófono del termómetro. El micrófono del termón. El micrófono del termón. Gracias por ver el video.